Hola, ¿cómo están? Gente, esto es el Ruedo de nuevo y voy a estar probando algo que me llamó bastante la atención de la compañía Goldthread o Hilos Dorados es un tónico basado en plantas que sería de cúrcuma radiante vamos a probar, mirá, está re loco esto me llamó mucho la atención, mirá, está está, viste, hecho con bueno, el fundador y el jefe herbólogo me mataron y no saben cómo decirlo, sería herbalist William Schiff, M-E-S-C-A-O-M-S-E no sé qué significan esas siglas, pero bueno el chabón fue a India y en India, escucha esto de una tribu que se llama Ayurvedic no sé cómo se pronunciará dice que cada célula del cuerpo contiene acni que es un fuego digestivo digestivo que transforma los elementos en pura energía para la vida dice que comiendo, como ya esto, muchas frutas que son así tropicales y que absorben mucho el sol te da más energía y contiene el poder para, como ya esto, encender tu metabolismo así que calcula que debe ser energético por todo lo que dice dice beber especias es una tradición como ya esto, que es para, como ya esto, para el sistema digestivo y para catalizar la fuerza vital en vos no sé si te la venden bien esto y acá arriba dice, si se alcanza a ver que dice drink more plants, que sería bebé más plantas así que vamos a, es un tónico, no es una bebida así que vamos a probarlo no dicen ingredientes, dicen la fórmula así que imaginate cómo es Néstor Loco contiene, raíz de jengibre, raíz de cúrcuma cáscara de naranja, cedrón lemon grass sería pasto de limón pedacitos de canela después tiene cardamomo, que no sé qué es son como unas semillitas después tiene, a ver por aquí lo tengo coriandro, masa, clove, sería como dientes de ajo vainilla de Madagascar y está, como ya esto, no tiene azúcar pero para endulzarlo le ponen lo que se llama la fruta del monje or monk fruit acá que es muy ahora es la que están usando, viste como edulcorante así, pero como es todo natural había una que usaban antes que no me acuerdo, pero ahora se cambió todo al monk fruit, no sé dónde lo consiguieron pero bueno, y como te digo es un tónico, así que vamos a ver espero que no tenga gas porque lo batí un montón no sabe de nada uy, cómo no tendría que hacer un perfume, un desolante esto tiene un olor a pasto, a planta pero a rica planta buenísimo, así que bueno, vamos a probarlo está bueno es raro, porque tiene tantos sabores a la vez que es como que no los alcanzo a distinguir siente un poco del cedrón de lo que sería el turmeric, que es el nombre en español recién lo dije y otros sabores pero es como que te explota la boca tantos sabores está buenísimo, lo tomas y tiene un sabor a medida que lo estás tragando te pone en la lengua y sentiste sabores por todo lado y cuando lo dejas es como un té pero esto sí, bueno, usan plantas pero también usan muchas especias si nunca comieron comida india le ponen lo que sería la curcuma, el turmeric a todo y a mí me encanta eso hacen unos pancitos increíbles con eso pero muy bueno se lo recomiendo gold thread como ya está, un tónico de plantas es una locura esto ahora lo he comprado porque tiene como 7 digo, no le quería comprar lo primero porque a veces me como cada chasco pero este estuvo bueno lo bueno es que no es tan dulce por lo menos no lo siento tan dulce como otro porque le ponen tanta azúcar para disfrazar acá está bueno que podés tomar todos los sabores estoy gritando como loco así que se las recomiendo muchachos turmeric gradients es una locura nos vemos, chao